Esto es lo que Disney no quiere que sepas de la nueva Sirenita. La Sirenita vive con su padre, el rey del mar, con sus cinco hermanas mayores y con su abuela. Ellos tienen una tradición que al cumplir los 15 años pueden subir a la superficie. Una visita por año es más que suficiente para las jóvenes. Y la Sirenita realiza su primer ascenso llena de anhelos y fantasías. En su primer viaje a la superficie, la Sirenita se topa con un barco estrellado, donde el único sobreviviente a flote resulta ser un príncipe. La Sirenita cae rendida totalmente y se propone a superar todos los inconvenientes para poder conquistarlo. Rápidamente la Sirenita vuelve a sumergirse para interrogar a su abuela, quien le informa que la vida de los humanos es mucho más corta que las criaturas de los abismos, ya que las sirenas viven 300 años y al morir se convierten en espuma, mientras que los humanos poseen un alma y un destino inmortal en el cielo. Deseosa de compartir ese destino de eternidad, la Sirenita se reúne con una bruja del mar, una especie de espíritu acuático con poderes ilimitados. Ella le propone un pacto con dudosos beneficios. Sí, la transformará en humana. Pero si el príncipe decide casarse con otra mujer, la Sirenita morirá. La bruja le pide un sacrificio brutal, su lengua. De esta manera, la Sirenita se arroja al mundo de los humanos dejando atrás su cola de pez, sabiendo que de este modo jamás podrá regresar al mundo acuático. Pero conseguir un par de piernas es ligeramente más difícil que hacerse de un alma inmortal, ya que esta solo le pertenece a los humanos. Y cualquier criatura que desee poseer una, necesita ganársela mediante un beso. Pero despojada de su voz y con dos piernas que con cada paso que daba sentía que le estaban cortando la cadera, esto se tornó totalmente complicado. El príncipe obviamente se vio atraído hacia esta joven y disfrutaba verla bailar y verla saltar. Ella lo hacía a pesar del dolor insoportable que esto le provocaba. Sin embargo, el príncipe decidió seguir los consejos de su familia y se casó con una joven princesa. Sabiendo que esta decisión la matará, las hermanas de la Sirenita deciden darle una vía de escape, un cuchillo mágico que le devolverá la cola de pez. Si con él, logra quitarle la vida al príncipe y bañar sus piernas con la sangre de aquel. Para conseguir el cuchillo, las cinco hermanas debieron entregar su hermoso cabello a la bruja. Es así que la Sirenita se acerca al lecho de los recién casados. Con el cuchillo en mano, llorando y resignada, se da cuenta que no puede matar al hombre que ama. En consecuencia, arroja el cuchillo y se lanza al mar, convirtiéndose finalmente en espuma. ¡Gracias! ¡Gracias!